Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos. Los que nos siguen por Telesistema, Canal 11, en los Estados Unidos, TV Quisqueya, Canal Óptimo 1096, por nuestro canal de YouTube, Telematutino 11RN, o también por Telesistema.com.deo. Buenos días a todos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 7 de septiembre. Como siempre, tenemos la agenda llena de los temas importantes del país y del mundo. También tenemos interesantes entrevistas. Nuestro invitado principal será el licenciado Apolinar Veloz, quien es un distinguido economista, ha sido asesor del Fondo Monetario Internacional y otras funciones. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bueno, señores, crece el temor por el aumento de la delincuencia. Ayer mismo, en la avenida Núñez de Cáceres, un asalto, un mensajero, que resultó ser un teniente de la Armada, es decir, de la Marina de Guerra, para despojarlo de su arma, de su reglamento, y fue herido otra persona. Y justo en ese mismo día, emite un comunicado el jefe de la Policía Nacional, tratando de convencernos de que la delincuencia ha disminuido un 24%, como ya se están riendo, en relación al 2019. Es decir, que en los ocho primeros meses de este mes ha habido menos delincuencia que en el 2019. Bueno, eso no lo cree nadie, Ramón, justamente por la gran cantidad, por la ola de atracos que se están produciendo en barrios carenciados y de cualquier clase social. Atracos a mano armada, robo, y obviamente que ha aumentado la delincuencia. Para nadie es un secreto. El director de la policía dice que son actos de ratería, de robo de poca cuantía y de poco valor, pero como quiera, quitan la paz y la tranquilidad a la familia dominicana. Y hay muchos factores, por más que quieran decir que hemos mejorado, y es cierto que hemos mejorado, todavía hay mucho desempleo, todavía hay mucha desigualdad social, y justamente los factores que motivan la delincuencia siguen estando ahí presentes, y eso se agrava más después de la pandemia y la reapertura que hemos tenido. Además, hay otros, Ramón, analistas que han escrito, bueno, en la prensa del día de hoy, tú has visto que si estarán manos con intereses políticos tratando de desestabilizar el país a través de esta ola de atracos y de la perturbación del orden público. Y justamente esta denuncia ha venido acompañada de reclamos que han sido frecuentes, incluso el padre de la Iglesia Episcopal de San Marcos, Félix Encarnación, en la presencia del propio presidente de la República, Luis Abinader, dijo que no hay un solo centímetro de la República Dominicana que esté donde el ciudadano esté a salvo de la delincuencia, ni siquiera un centímetro del Palacio Nacional. El presidente respondió de una forma que en principio no nos da muchas esperanzas, porque él dice que en dos años el problema se va a resolver, no sabemos cómo. De partida, si asumimos que la violencia es por el desempleo, la precariedad económica, etc., entonces no se va a acabar la delincuencia nunca. A veces hay que tomar medidas drásticas. Yo recuerdo... Sí, porque son dos factores, Ramón, la prevención y la represión. Exactamente. Entonces, en lo que mejoramos la situación económica... Hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas, porque si no, no va a arropar la violencia. Y este país que depende del turismo y de la inversión extranjera, va a sufrir. Aquí ha habido momentos en los cuales las cosas se producen esos picos y con usted poner un jefe de la policía, mano dura, lo ha resuelto. Yo recuerdo en el gobierno de Leonel Fernández, en uno de los gobiernos, pasó eso y nombraron a... ¿A quién? A Candelier. A Candelier. Y bajó la criminalidad. Ahora, Ramón, yo no entiendo cómo es que ahora el gobierno no tiene una respuesta a este tema. Cuando tú te recuerdas en la campaña del 2016, que Abinader era candidato, vino al país el exalcalde neoyorquino, Rudolf Giuliani, que yo lo he mencionado muchas veces en el programa, porque realmente en su gestión, él tuvo mucho éxito en reducir la violencia y la inseguridad en New York. Obviamente, lo que funciona en un país no necesariamente tiene que funcionar en otro. Él fue al DF, contratado también por las autoridades de entonces, por el hoy presidente de México, y no tuvo éxito. Pero aquí fue contratado y él tiene la expertise, y no es la primera vez que viene a la República Dominicana, y él entregó un plan. Y de hecho, cuando hicieron el asalto en Plaza Lama y en otras demarcaciones entre el 16 y el 17, el hoy presidente Luis Abinader le puso a disposición del gobierno de Danilo Medina ese plan hecho por Rudolf Giuliani, que no se llevó a cabo, pero tenemos entendido que él vino al país, Luis, creo que antes de la campaña, en el 2019, y creo que el año pasado también se dio una vueltita por aquí a ver en lo que estaba el plan. Él hizo una identificación y tiene un plan, él estudió la policía y estudió, porque este tema está más que estudiado aquí. ¿Qué es lo que pasa? Mira, antes de Giuliani, cuando Leonel lanzó su primer plan de seguridad democrática, ya se había estudiado. Claro. Ahora, esto lo que no espera es de la reforma de la policía, ni espera el diálogo nacional. No. En esto hay que tomar medidas rápidas de patrullaje y de mano dura aplicando la ley, no fusilando, pero mano dura. Por otro lado, ayer el presidente hizo movimientos, cambios. Nuestra amiga Milagro Germán fue designada ministra de Cultura en sustitución de doña Carmen Heredia, que ahora pasa a ser asesora cultural con asiento en palacio y se funden el DICOM, el DIAPE, que nunca esa sigla me resultó fácil. No, no. Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia, más la Dirección de Información y Prensa. Todo eso ahora se llama Dirección de Estratégia y Comunicación Gubernamental, que va a ser dirigido por el periodista Homero Figueroa, mientras Daniel García Archival pasa a ser director de prensa del presidente. Mira, a mí me gustó la fusión, Ramón. Primero porque a veces armonizar lo que pensaba la DIAPE con lo que pensaba el DICOM de estrategia. Entonces, cómo tirar para la calle eso de lo que tiene que ser la imagen, la prensa, la estrategia de lo que va a comunicar el gobierno. Yo pienso que está en buenas manos de Homero Figueroa. Es un periodista con una excelente formación, tiene experiencia, es inteligente y yo estoy segura que lo va a hacer muy bien. Y también quiero felicitar a nuestra amiga Milagro Sermán que hizo su trabajo con mucha dignidad, a pesar de no tener experiencia en el área. Lo hizo con altura, trató de estar a la altura de las circunstancias y desde aquí un gran abrazo por el esfuerzo y la felicito a Milagro Sermán. Le deseo mucho éxito. Y de los ataques permanentes que tuvo de una serie de francotiradores, ella hizo bien su trabajo desde el punto de vista de lo que era DICOM, Dirección de Comunicación. Ahora, el gobierno que crea que por estrategia y comunicación va a ser exitoso, que se olvide, es verdad que es importante las estrategias, que es importante la comunicación, pero eso no hace un gobierno. El pasado gobierno tenía una persona que todo el mundo decía, ¿qué trabajo está haciendo Marchena, brillante? Ah, sí, cuando el gobierno va bien. Bueno, el gobierno de Danilo Medina vino de qué palabra hace. No le valió toda la comunicación, los boots, el gobierno que más periodista tenía comparado, que más pluma tenía comparada. Entonces, los comunicadores no hacen gobierno, ni la comunicación hace gobierno. Es el trabajo que haga el gobierno. Obviamente, tienen que ir acompañados una cosa de otra. El gobierno que también hace su trabajo y no se comunica, bueno, pues pierde. Y también, el hecho de tener el oído de esa conexión entre el ciudadano y el gobierno y lo que se quiere, es muy importante que el gobierno lo tenga identificado. Pero estoy de acuerdo contigo, por más que se vendan las cosas en palabras, las acciones son las que más hablan, obviamente bien comunicadas. Habrá que ver si hay esa armonía y si se cumple, porque aquí ha sido una tradición que los gobiernos anuncian muchísimas cosas que primero no realizan y segundo, anuncian que las realizaron y no es así. Como escribía el periodista Melvin Peña hace unas cuantas semanas en un brillante artículo, tenemos que tener mecanismos de supervisión porque a veces nosotros, los mismos periodistas, somos portavoces de cosas que no son ciertas y tenemos que tener mecanismos de verificación para saber si lo que se anuncia, si lo que se dice realmente es cierto y no están engañando a la población. Yo pienso que la transparencia y no hacer promesas excesivas es un buen método. Ser prudente, ¿verdad, Ramón? Es la prudencia, porque, por ejemplo, este gobierno está anunciando muchas cosas, el presidente, que uno sabe desde el punto de vista presupuestario que no es posible hacerlas en un plazo de cuatro años, pero, sin embargo, se están haciendo otras cosas que no se le explica al país. Exacto. Por ejemplo, aquí, el consultor jurídico debió sentarse y responder con el tema de Punta Catalina a los recursos de inconstitucional que van a ser sometidos. No, y lo que ha pasado con el traspaso de acciones a Fomper, si se va a disolver. Y todos esos cambios deben ser explicados. El desmantelamiento de la CDE, sin que la CDE haya sido legalmente borrada del mapa. Esas son cosas que tienen que ayudar, porque eso sí crea mucho ruido. De cualquier manera, le deseamos éxito a Homero. Estoy de acuerdo contigo, Homero Figueroa es un brillante periodista. A veces también hay otro problema, Jacqueline, y es que tú tienes el componente dominicano, pero tú tienes un asesor extranjero o dos asesores extranjeros que los tiene cada gobierno y que los tiene Luis Abinader, que tienen a veces más poder que estos funcionarios. Bueno, pero hace mucho que se sabe que nuestro amigo Mauricio de Bengüeché está trabajando con Luis Abinader. Antes trabajó con el gobierno de Leónel Fernández con excelentes resultados. De hecho, le dieron la nacionalidad dominicana hace poco. Está mucho en el país y tiene gran dominio de lo que está ocurriendo. Y tengo entendido que ha estado trabajando de la mano de quienes toman decisiones en ese sentido con el presidente Luis Abinader. Ojalá sea así, porque a veces esos asesores internacionales tienen más influencia, más poder, y pueden entrar al despacho. Es decir, Joao Santana tenía más poder que Marchena. Claro. Pero por supuesto, Joao Santana fue... porque Joao Santana también era el artesano de las malas artes. Por ejemplo, lo que se le hizo a Leónel con Quirino, eso fue idea de Joao Santana. Es decir, que se hacía lo bueno y lo malo. Por otro lado, bueno, noticias del caso Antipulpo. Qué bueno que nuestro Ministerio Público está actuando como se actúa en los países avanzados. ¿Qué le facilitan las cosas a los imputados para que los imputados hablen y entonces usted logra acorralar al acusado principal? En este caso se trata de los ingenieros Francisco Pagán, Aquiles Christopher y Julián Suriel. Eso lo dijo un abogado de cuyo nombre no quiero acordarme porque el Ministerio Público no lo reveló, pero se entiende porque allí anoche el Ministerio Público pidió prisión domiciliaria para estos tres en vez en sustitución de la cohesión de la prisión en la cual están de hace ya varios meses. Pero pareciera ser que hay un tema de salud de parte de Francisco Pagán, Ramón, que podría haber motivado principalmente el cambio de la liberación de la medida de cohesión a prisión domiciliaria. Pero este sería en caso de que fuera por un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público un hecho que no se ha producido muchas veces en la República Dominicana y sobre todo en casos de desenvergadura que implica la participación de personas de mucha influencia de un gobierno determinado, en este caso del gobierno de Danilo Medina y de esa operación que incluye a Juan Alexi Medina, hermano del expresidente Danilo Medina. Que estuvieron a punto de soltarlo hace unos días pero los jueces dijeron que no. Esto es inteligente. En el caso, por ejemplo, Coral, la ayuda que ha dado el militar, el coronel, fue vital porque el que está comprometido es el que conoce. Por ejemplo, una, si se quería de verdad resolver el caso de Brecht, había que sentarse a negociar con Ángel Rondón. Pero, ¿dí que él no quiso? No, hombre, no. Lo que pasa es que ahí se quiso preparar un expediente para que se cayera. Ese expediente no se cae, los de ahora, quizás, porque el Ministerio Público se ha empleado a fondo, a fondo se ha empleado. Y hay algunos que entienden que eso no va a resistir mucho viento sin caerse, aún en los esfuerzos que ha hecho del Ministerio Público. ¿Por qué los expedientes están mal hechos? Pero yo estoy seguro que Ángel Rondón hubiera negociado. ¿Quién no negocia una pena leve a cambio de usted revela? Porque el único que sabe a quién le dio y a quién no le dio es Ángel Rondón. Pero, no interesaba, lo que interesaba era que ese capítulo pasara y el gobierno pasara el vendaval y que nos olvidáramos. No están a tiempo, Ramón. No están a tiempo. Porque yo comprendo que en la pasada gestión tal vez no era conveniente que Rondón hablara más de la cuenta. Pero ahora yo pienso que la situación es diferente. No, lo que pasa es que como tú ves el caso, parece difícil que haya condenas. Parece difícil. Es decir, que ya ni siquiera importa eso, que él revele nombres y a quién le dio y a quién no le dio. porque ya él ahora tiene una posición más cómoda que hace que en el año 2017. porque el transcurso del juicio, él con sus abogados y los otros con sus abogados se dan cuenta que no hay, que no hay, no hay prueba. Lo que hay es... No hay sustancia. Lo que hay es que fulano no hizo la declaración jurada que tal propiedad pero resulta que esa propiedad fue después. En fin. Pero quedan pocos días para saber ya lo que va a ser la sentencia en primera instancia. Finalmente, señores... Yo creo que hay pocas expectativas de la población con respecto a ese caso. Entonces, ¿qué va a pasar con Odebrecht 2.0? ¿Qué es donde están los grandes sobornos? No lo sabemos. Si a Punta Catalina se le va a auditar, si se va a ver los elevados, los túneles, las carreteras. Pero sí, claro que se va a auditar. En fin. Porque eso no fue que se hizo, que se contrató la semana pasada una compañía para... No, pero eso era para la forense técnica. Sí, para ver si lo que nos vendieron y por el precio que se hizo, ¿no? Porque la financiera ha fallado tres veces porque la financiera tiene un precio nada más de 200 mil dólares y ninguna empresa importante va a hacer una auditoría por 200 mil dólares. De una obra de más de 2 mil millones. y la financiera porque la otra lo que va a determinar es si la obra fue hecha de acuerdo a lo que fue pactado. Pero eso puede dar también un indicio, eso puede ser un elemento importante a la hora de hacer una evaluación. Pero eso no se va a salir de lo técnico, Jacqueline. Eso no va a entrar en el costo. El costo requiere una auditoría que empiece a comparar los estándares mundiales. No, pero lo más seguro lo van a modificar eso, Ramón, y la dotación para ese tema que es tan importante. Mira, cuando hay involucrados sectores privados, la cosa adquiere otro matiz. Y lo dejo de ese tamaño. Está bien, te entendí perfectamente y los televidentes también. Claro, porque hay sectores privados involucrados ahí y en muchísimas otras cosas que va a ser muy difícil que se hurguen porque son sectores intocables. Eran los sectores fácticos, los poderes fácticos que decía el ministro de Economía. Finalmente, señores, qué vergüenza la Cruz Roja que es una institución mundial de ayuda, de alivio, de apoyo en situaciones de emergencia. Referente. Allí se convirtió en un campo de batalla de palos y piedras. Y trompones. Y trompones. Y como es, maniataron personas, amarraron. En una entidad que es sin fines de lucro, en una entidad sin fines de lucro. Pero con mucha influencia y mucho poder. Ahí hay mucho viaje, muchas donaciones, empleados, facilidades, etcétera. Mira, mira, eso, palo. Ahí hay que sacar a todo el que está ahí, Ramón. Y todo eso que estaban nunca deben volver a entrar, independientemente de que tengan una sentencia. Había gente, había gente. esa vocación tan grande de querer servir, Ramón, no te llama la atención. Pero además, con esa manera. De esa manera. De esa manera. Ahí había personas que estaban en filas para donar sangre. Mira eso. Pero no lo quites, te deja verlo. Eso es una pelea cuerpo a cuerpo. Máscara contra la cabellera. Dice Uchi que no sabían pelear. Señores, eso es vergonzoso. Mira, ahí hay, no vamos a mencionar los nombres, sí. Ahí Dini Capellán inició, dice que la banda, una banda armada. Pero la hora en que, en que comenzó eso fue muy temprano en la mañana, Ramón. Y de una forma, ellos irrumpieron, irrumpieron, irrumpieron muchísimas cosas. Y amordazaron a la seguridad. ¿Y qué forma fue esa? ¿Y qué demonios fue que se le metió a esta gente, Dios mío? Ahí hay que hacer una auditoría a ver qué es lo que hay ahí. ¿Cuál es el melado que tiene la Cruz Roja Dominicana? Ya yo te dije. Señores, nos vamos a comerciales. Nuestra entrevista con el licenciado Apolinar Veloz y tenemos una segunda entrevista con la licenciada Lidia Arias Sosa.